Les saluda el Hijo del Fantasma, campeón mundial crucero de AAA, el cuerpo perfecto de la lucha libre, el campeón de chocolate en el PC, aquí en el PC. Los invito, cada viernes 4 de la tarde tenemos una cita, hablemos de lo que nos gusta, hablemos de lucha. No se pierdan este programa, donde están las mejores estrellas de la lucha libre y por supuesto, el Hijo del Fantasma. Vamos a un corte comercial, no te atrevas a moverle, porque si le cambias, le aplicamos. ¡Oh! ¡Martinetti! Y ya lucha, 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 lucha. Además, contamos con una gran variedad de accesorios para tu radio o celular. También liberamos código de usuario o parámetro de seguridad y desbloqueo de celulares desde 100 pesos. Estamos ubicados en Eva Zámano 1746, teléfono 187-06-08. Búscanos en redes sociales como Servicio Técnico La Fe, en Facebook Servicio Técnico La Fe y en Twitter Taller La Fe. Taller de Servicio Técnico La Fe, los expertos en tecnología móvil. ¡Lucha, lucha, 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 lucha! Regresamos con más información. Estás en tu programa, hablemos de lucha. ¡Quédate con nosotros! ¡Lucha, lucha, 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 lucha! ¡Hijo, la tercera semana de mayo regresa con sus tradicionales funciones de los viernes de Lucha Libre! Ya se extrañan las funciones de los viernes. Sí, se extrañan las funciones. Mucha gente nos acostumbramos. Un saludo a todas las querundias que nunca se pierden el programa. ¡Ah, saludos! Un saludo a la suegra más bonita, a la señora Irma Ortiz Benavides, que me regaló esta hermosa camisa roja que tiene rayas horizontales que me hacen ver más esbelto. Muchas gracias, doña Irma. Muchas, muchas gracias. Ah, y también gracias a la porra de las Yolandas, que nunca faltan a las arenas de Lucha Libre. Para todas las porras en general, los de primera fila, los destructores, los de Don Reatas, para todas las porras, un cordial saludo de parte de sus amigos de Hablemos de Lucha. En especial a las Yolandas. Saludos para el doctor Roberto Monreal, que también forma parte de este equipo de trabajo, que pero por cuestiones de trabajo, vaya la rebusnancia, no ha podido estar con nosotros. Y el espantapájaros, que muy formal quedó de estar el día de hoy con nosotros, y seguimos esperando que llegue, mi joven. La semana pasada, después de que te hizo perder tu cabellera y no vino, ahora dijo que iba a venir y tampoco ha llegado. No, 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 espera, si alcanza a llegar ahorita para darmos una breve platicadita con él, a ver qué planes trae mi buen amigo el espantapájaros. ¿Qué se sintió? No, pues digo, los campeonatos son para perderse, señores espantapájaros. No, no, para exponerse. No, pues son para, bueno, ok, tienes razón, sí, 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 tienes razón, tienes razón, son para exponerse. Perfecto. Tengo aquí saluditos a través de las redes, nuestros amigos que se reportan por medio de las redes sociales. Muchísimas gracias, si no lo ha hecho, le invitamos a darle like a la página Hablemos de Lucha. Ahí estamos en Facebook, en Twitter y ya tenemos canal en YouTube. Ahí se van a estar grabando los programas. Usted podrá vernos desde cualquier parte del mundo, las veces que quise, las veces que usted quiera. Nada más entra a YouTube, al canal de Hablemos de Lucha. Suscríbase completamente gratis. Ahí puede usted ver el programa las veces que usted quiera. Tengo saludos para el buen amigo Virtual Cell, Juanito Asensio también, donde andas Juanito, te andas reportando bien mensaje, pero no has llegado aquí al programa. También le mandamos un cordial saludo a mi buen amigo el ingeniero Antonio. Y el día de hoy vamos a estar en la voladora, no se lo pierda en punto de las 10 de la noche, con todo el equipo de trabajo. Saludos al anfitrión y conductor del programa, mi buen amigo el Tuli Rodas. Le mandamos un cordial saludo. Y bueno, la semana pasada nos quedamos pendientes con un material. Así es, con lo que sucedió en la Aérea Nueva Brasil, entre el enfrentamiento de los comandos, donde presentaron al Comando Primero Junior. Si ustedes no lo conocen, bueno, hoy van a poder ver imágenes de Comando Primero Junior. Tenemos un video. Así es que si tienes el video, mi estimado Carlitos, córrela. Ese fue el día. ¡Comando! ¡Comando Primero Junior! Cubre con los requisitos de Comando, tiene el peso, tiene la estatura, es un tanque de guerra el señor. Se enfrentó a los comandos, mire el profe Maravilla. Es un jovencito, el profe Maravilla López. Haciendo sus giros estilo sin cara, estilo carístico. El Maravilla López está en su segundo aire, ¿no? Así es. Oye, yo quiero aprovechar para saludar al referee que estamos viendo en esta ocasión. Es el de Furia Apache, excelente referee. Ya casi, casi está ganándole al gran Mr. Duque en su desenvolvimiento arriba del cuadrilátero. Oye, esta lucha, ¿quién la ganó? Bueno, pues aquí estamos viendo una muy bonita evolución del señor Amenaza del Norte Segunda, esa que usted está viendo en su pantalla. La lucha de enfrentados, puro colmillo retorcido, los consagrados. Así son las luchas de rubos, ¿eh? Presentamos aquí en el panel a mi buen amigo el Espantapájaros. Miren, un poquito agitados, vamos a dejarlo que agarre un poquito de aire. Hoy sí llegó el señor. Ahí está. Saluda al auditorio. Después de que hizo perder la cabellera, Rafa Larumbe. Hola, ¿qué tal? Mis aves del terror, amantes y fieles de la lucha libre. Pues aquí estamos de regreso. Estamos viendo en pantalla, mi estimadísimo Espantapájaros, el debut de... Déjalo hablar, Rafa. El debut de Comando Primero Junior. ¿Cómo lo viste? Bueno, mira, una tercia muy dura. Les tocó, se puede decir, apadrinarlo en el mundo de la lucha libre, como lo son los consagrados. Hace unas semanas yo estaba diciéndole a Javier que es una de las tercias que, para mi gusto, son una de las que ha perdurado y la verdad me agrada mucho lo que es la tercia de los consagrados. Ellos tienen un campeonato, los comandos. Su campeonato es de tríos de la fil. El campeonato de tríos de la fil, que yo conozco, tiene mucha historia. De hecho, hasta los brazos lo portaron en alguna ocasión. Ese campeonato viene de Monterrey. Me imagino que es este mismo. Y pues aquí, después de esta lucha en la que un comando se intercambió con el otro comando y ganaron de manera ilegal, pues se hicieron los retos. Vamos a escucharlo. Los tres tenían, tienen un campeonato de tríos de la fil. Yo quiero que los tres nos den una oportunidad por ese campeonato. ¡Órale! ¡Mala vida! Si aceptas el reto y si el doctor está de acuerdo, próxima semana, revanchas y nos ganan, tienen la oportunidad por el campeonato. Pues, como vemos, sí. Ay, cuidando siempre cuando hacemos la edición de los videos, ¿no? Que podamos tener, que no vaya a tener lenguajes o eso, u obsceno, ¿no? Este, la labor que realiza aquí nuestro buen amigo Javi para editar los videos. Titánica, porque las gerundias no me dejan un video entero, ¿eh? Bueno, este, ahorita estamos viendo acciones. La revancha. La revancha. La revancha de este domingo. Si los consagrados ganan esta lucha, los comandos se comprometen a darles una oportunidad por el campeonato de la fil, del que yo les estaba hablando. Oye, ahora, falta que los consagrados ganen. No, sí. Pues, si ganan esta lucha. La que estamos viendo en pantalla. Rafa ya sabe el resultado, ya sabes que, no le vamos a decir, a nadie le vamos a decir que los consagrados ganaron. Vean ustedes el video para que se enteren al final. Ahora, este, quiero hacer mención a algo, de ahorita que lo que mencionó este Javier, esos campeonatos, sí son los de Monterrey, son de la fil, pero creo que a mí no me incumbe contar esa historia. Ojalá y en un futuro no muy lejano, tengamos como invitado a Comando Segundo y nos cuente esa historia de cómo fue de que lo ganaron. Porque ellos, él ya me contó la historia, pero creo que estaría mejor que le contara de su propia boca. Sí, porque es un campeonato con mucha historia y, o realmente a lo mejor no le puede contar Maravilla López, que ya una vez los tuvo y ya una vez también se los ganó a los Comandos, ¿no? No tiene que ser Comando Segundo, a lo mejor Comando Segundo Junior los pierde este domingo. Comando Segundo Junior puede perderlos este domingo, en la Arena Nueva Brasil. Fue una batalla muy sangrienta. Vimos a... Máscaras rotas. Máscaras rotas de Comando Segundo Junior, la de Kendor también. Una batalla muy, muy sangrienta en la que se llevó a cabo entre estos dos tercias. Te iba a decir que también le rompieron la máscara Maravilla López, pero él ya no la usa. Y pues este domingo vamos a ver el desenlace de esta historia, ¿no? Que lleva ya, como es una costumbre, ya en la Arena Nueva Brasil, dándole seguimiento a las rivalidades. Este, no sabemos, va a, ya concluye, si va a concluir con esta lucha por campeonato. Ahí vemos a Maravilla Ket, con tremendas patadas voladoras al pecho. Este, si vaya, si vaya a continuar, después una lucha por máscara. Lo que va a ser Maravilla López, no le pierdan la atención, le va a quitar la máscara a su compañero amenaza y se la da al señor Comando Segundo. Ahí el referee está distraído, no sabe qué está pasando. Al él voltear, lo único que ve es al Comando Segundo con la máscara de amenaza en la mano. ¡Ay, conmigo! Y Maravilla, vaya, haciéndole de chismoso. Él le quitó la máscara. Oye, el referee no es Uri Apache. Este referee nos visitó. ¿Cómo se llama Espantapájaros? Nos visitó de Monclova. Es hermano del albañil, el Sendero Plus. Sendero Plus. Es un gran referee que está trabajando por todo lo que viene siendo Cuba Huila. Bueno, pues un referee especial traído por el doctor Roberto Monreal para esa lucha. Directamente de Monclova. A lo mejor de Monclova vino a darle triunfo a los consagrados en ese día. Y Maravilla López, haciendo gala de su experiencia, saliendo con brazos en alto, ¿no? ¿La aceptación del reto? Y obviamente la inconformidad por parte de los comandos ante el resultado. Que ellos también se la aplicaron, ¿no? La semana pasada ellos aplicaron una marrullería igual. Y ahora les dieron una sopa de su propio chocolate. ¿Te acuerdas cómo me ganaste el domingo? Y me extraña que hayas dicho. Mira, chico el millote te gané igual. Un triunfo para los consagrados. Ojalá y ganen este domingo para que los campeonatos... No debo estar a favor de nadie, ¿verdad, Rafa? No, Javi, ya te han dicho mil veces. Tú debes ser neutral. Eres muy... No, no, siempre te cargas. Bueno, que gane el que tenga más años. Más experiencia. Más experiencia. El que sea consagrado. Que gane el mejor y que veamos una buena lucha. No, mi espanta. Pues, para mi gusto, me gustaría que ganaran los consagrados. Los consagrados, perdón. Me gustaría que se llevara la lucha. Ya que cambiaran de cintura esos... La verdad, esos campeonatos tienen mucha historia. Este... Y sinceramente, como ya lo dije a Javier, mi tercia favorita no es la División del Norte, ni los poderosos, son los consagrados. Perfecto. Pues, no se pierda, no se pierda esta lucha, esta lucha por los campeonatos. El domingo, este domingo 24, en la Arena Nueva Brasil, la Casa del Dolor Ajeno, Inca 7710, Colonia del Maestro, 5 de la tarde, este gran cartel. Más adelante le vamos a dar a conocer el cartel completo, pero no... Por lo tanto, por lo pronto, es momento de ir a nuestro segundo corte comercial. Un poquito más adelante, tenemos una entrevista que realizamos al señor Cocolizo. Vamos a estar platicando brevemente con nuestro amigo El Espantapájaros. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha estado haciendo durante todo este tiempo en que nos ha estado, o nos ha tenido abandonados? Así que hay mucho contenido todavía, así que no le cambie. Vamos a nuestro segundo corte comercial y regresamos con mucho más aquí en tu programa. Hablemos de lucha. Interesante lo que ha hecho Espantapájaros, aparte de hacer que Rafa Larombe perdiera la cabellera. Hola amigos de Hablemos de lucha, les mando un saludo. Voy a con triple A. Vamos a un corte comercial. No te atrevas a moverle, porque si le cambias le aplicamos un martinete. Salud, 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 salud. En la que contamos con estudios y equipos médicos de alta tecnología para un diagnóstico oportuno. Somos Hospital México Americano, el complejo hospitalario más moderno y completo de Nuevo Laredo. Somos tu canal. Regresamos con más información. Estás en tu programa. Hablemos de lucha. Quédate con nosotros. Lucha, 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 lucha. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Tengo saludos de la gente que se reporta a través de las redes sociales. A mi buen amigo Black Space, Guerrero Espacial Junior. Saluditos para el buen Ulises Morales. También mandamos un cordial saludo. A toda la porra también. Y los buenos amigos de Leosos Time. También mandamos un cordial saludo. ¿Tiene saludos? Recapitulando, recapitulando para todos ustedes. Hace unos momentos estuvo aquí José Zapata y dijo que la tercera semana de mayo va a regresar los tradicionales viernes de Lucha Libre en Arena Colegio Papamil. Lo estén pendientes. Yo tengo muchos saluditos por ahí. Un saludo cordial primero para mi madre que me está viendo y que pues dice que eres actor. Pero ya sabes de qué. De esa triple no puedo decirlo. Y también un saludo también para todos mis alumnos. Para los TAMES. La verdad que los aprecio mucho. Ahí Luz Aldaña. También por ahí el Tremendo Güero. El Trip Black. Y pues aquí al enviado de la muerte mayor. Danger. Y a mi hermano Superboy que están viendo el programa. Pues ahí les mando un saludito. Y más adelante. Ya salió el peine. Perdónenme. Que si no puedo mandar todos los saludos. Ya que es corto el tiempo. Ya salió el peine. Ahorita que Espantapájaros mencionó dos nombres que acaba de mencionar. Válgame la redundancia. Y pues también ahí le mando saludos al tremendo Diego Dido Machete. Que también nos está ahí apoyando. Porque ya no te hemos visto en la Arena Nueva Brasil. Espantapájaros. Vamos a hacer una pequeña entrevista a quien forma parte de este programa y que se había sentado. Saludos para Antonio González también que está en sintonía. ¿Qué onda Espantájaros? ¿Qué te habías hecho? Platícanos brevemente. Así resumida cuentas tu historia. Porque el tiempo en televisión es oro y vamos a ir a una entrevista. Pero queremos brevemente dedicarte aquí unos minutitos que hemos apartado aquí en el guión para platicar contigo brevemente. ¿Qué mala cara viste en este programa? Bueno, mira. Que es tuyo también. Primero que nada, como saben, yo pasé en una etapa muy difícil en lo personal. Ya dejando fuera del programa, tuve un problema emocional, pero al final fue un final feliz. Porque mi hijo ya está aquí conmigo. Yo soy papá de un niño de tres meses que nació a los seis meses de edad. Prematuro. Prematuro y por eso me ausenté un poquito. Fue una de las luchas más difíciles en tu carrera, me imagino ya, trasladándolo al ámbito personal, ¿no? Me imagino. O sea, la impotencia de no poder tú. Porque cuando tú estás en el cuadriláteo dices, bueno, pues ya quedó en mí. Pero cuando ver que es un ser querido, en este caso tu hijo, ¿no? El que está luchando por la vida. Sin duda fue un momento muy difícil, ¿no? Fue un... Fue una impotencia muy grande. La verdad, conocí mucha gente y sinceramente todas esas personas que me dieron una palabra de aliento y que me apoyaron de verdad en las buenas y en las malas, eso te agradezco y les agradezco a todos ustedes. Y conocí mucha gente muy bonita, que la verdad eso nadie me lo va a quitar, pero... En la ciudad de Monterrey. En la ciudad de Monterrey. Fue donde trasladaron. Mi hijo es Regio. Ajá, tu hijo es Regio. Nació en el mismo hospital que yo nací. Y este... Todo un campeón. ¿Cómo se llama? Crixo Miguel. Crixo Miguel. Crixo Miguel. Ahí de seguro ahí está escuchándome ahí en casita. La verdad. Es que bueno, esos momentos difíciles todos en algún momento los hemos pasado. Este... Y como dice el dicho, ¿no? Como dicen las frases, lo que no te mata te fortalece, ¿no? La verdad, sinceramente, yo ahora tengo otra imagen acerca de mi esposa, que la adoro mucho, a Lucero Yvette, que le mando un beso donde esté. Y pues también tengo otra vista a la vida, porque nadie sabe lo que siente más que uno mismo. Hasta que lo vives. Oye, y luego ya trasladando al ámbito profesional, pierdes el campeonato. Así es. ¿Ya tenías con él que seis meses? Sí, ya tenía por ahí acerca de unos seis, siete meses. Y pues lo perdí con un buen luchador. La verdad, Sebru Jr. lo reconozco, es buen luchador. Pero no mejor que yo. Sinceramente no es mejor que yo. Ahí tuvo que ayudarle su padre. Le tuvo que ayudar, este... Aquí lo platicamos, creo que ese fue un factor fundamental para que no pudieras retener ese campeonato. Creo que a Tuzankos le faltó colmillo, le faltó experiencia. Iba en la esquina de Sebru, iba muy bien, muy bien, este... Bien respaldada. Y creo que se... La bala se estaba bien pareja. Pero creo que eso fue lo que inclinó a favor de él y que pudiera salir victorioso. Y bueno, pues enhorabuena, felicidades a Sebru Jr. La verdad es que... Yo no le quito mérito a Sebru. Sebru tiene unas gran cualidades, un sinfín de cualidades. Y sinceramente, Sebru Jr. me ganó y aprovechó el momento. Sinceramente. Pero vuelvo a repetir, no es mejor que yo. Aclarado. No, solamente es el campeón de la Nena Nueva Brasil, pero no es mejor que Espantapájaros. Pero es el campeón. ¿Qué viene? ¿Qué viene futuro? Pues por ahí quiero... Como lo dije, quiero terminar con Black Cat. Quiero recuperar el campeonato. Y pues ahí viene un proyecto muy bonito para la carrera de Espantapájaros. No quiero decir nada, pero créanme que van a tener la premisa cuando yo tenga que decirlo. Qué bueno que estás nuevamente con nosotros, porque aquí a veces no hay quien explique los videos de Lucha Libre. A Javi le hace falta mucha lucha. Lo acepto, lo acepto. Le hace falta dar más lucha. Lo acepto. No, qué bueno que estás con nosotros. Bienvenido nuevamente. Pues hace falta, ¿no? Que haya así diferentes opiniones. Es una persona que es luchador profesional, que sabe de Lucha Libre, siempre va a tener una mejor opinión que alguien que es un aficionado a la Lucha Libre. Siempre la mortal. No, no, y créanme. No lo sé a todo de lucha. Porque yo sé que hay mucha gente que no es luchadora. Y que no es luchador, va, válgame la redundancia. Y sabe más que uno. Y sabe historia y muchos personajes que ellos conocen. Ayúdame, manito. Y pues la verdad, yo les mando un saludo. Este, un factor lucha. Entre máscaras y caballeras. Al tremendo Diego, que ellos, se me vienen ahorita a la mente. Aquí tenemos al Wikipedia de la Lucha Libre. Bueno, pero aquel es un atlas. Lo que viene siendo Arturo. Ahora voy. A Castro, creo que es Arturo Castro. Y le mando un saludo. Saludos a toda la banda. Yo quiero mandar un saludo a Sebruj Jr., gran campeón de la Arena Nueva Brasil. Excelente. Pues bienvenido de vuelta, mi buen amigo Espantapájaros. Pues gracias, qué bueno que estás ya aquí nuevamente, ya más tranquilo. Ya más relajado después de todos estos momentos tan difíciles por los cuales atravesaste y viviste. Bienvenido nuevamente. No, pues gracias. Y ya próximamente se incorpore el doctor. Hay una pregunta. Perdón. Y ya que se incorpore también el doctor Monreal, que también ya agarró las vacaciones largas. Yo tengo... ¿Cómo si fuiste el sábado con el señor Tololoche y no pudiste venir aquí el viernes? No, no, no. ¿Cómo a dónde? A Payasos Show. Estuvo el Espantapájaros hace 15 días. Tú no estuviste. No, 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 no. No me metas allí. Ahí fue algo del tremendo Superboy. Este, mi hermano sabemos antemano que le gusta hacer mucha polémica. Y pues, tomó sin permiso mi overall y mi máscara. Y dice, soy el Panza Pájaros. Le cambió el nombre, no vale como delito. Que por cierto, ahí en redes sociales está el video de por qué se hace llamar Izquierdita. Váyanse al canal, hablemos de lucha y ahí van a ver la respuesta que da el buen amigo Superboy. De hecho, está solicitando un tercer enviado de la muerte y también... Ahí están los requisitos. Son cosas que en televisión no tenemos el tiempo suficiente para transmitirlas, pero pueden ir a la página Hablemos de Lucha, al canal YouTube Hablemos de Lucha y pues se enteran de todo ese tipo de noticias. Bueno, recientemente, pasando a otros temas, desafortunadamente ha estado convalesciente y ha estado delicado de salud. Le mandamos nuestro ánimo, nuestros saludos, nuestra fortaleza a nuestras oraciones. Gracias al Cocolizo. Días pasados, cuando recién estuvo en tratamiento, se vio muy enfermo, nosotros nos dimos a la tarea de hacerle una entrevista y amablemente nos la concedió. Aquí tenemos lo mejor, lo mejor de esta entrevista. Esta entrevista fue realizada hace aproximadamente un mes. La salud del señor Cocolizo ha recaído, ha pasado por momentos muy difíciles. Tengo entendido que ayer estuvo en quirófano, en una operación. Ojalá y haya salido bien. Un abrazo al señor Cocolizo. No nos está viendo porque está en la ciudad de Monterrey. Ojalá y mejore. Son nuestros mejores deseos. Es una cadena de nación. Sinceramente, quiero decir algo. Yo lo vi en el Exvomex. Fuimos a un evento. Hay varios compañeros a llevar la función de lucha libre. Y yo lo vi, y lo vi perfectamente bien. Pero esperemos en verdad y esperemos que esté aquí con nosotros de nuevo. Perfecto. Si tienes el video de mi estima de carritos, córrela. Sí, desgraciadamente me tocó perder, pero gracias a Dios nos hemos llegado a la tercera caída. La tercera caída, ¿verdad? Siempre me he caracterizado por ser un guerrero de Dios, un guerrero de la vida. En la lucha libre, pues tuve varios accidentes, como fue la embolia. Un tope, ¿verdad? Que me levanté un tope y medio cuerpo quedó paralizado. Y salí adelante. Salí adelante cuando me dijeron que jamás en la vida me iba a volver a subir un urino. Y de hecho, pues, en escasos meses todavía anduve refiriando un infarto, un coma diabético. O sea, he salido adelante todas las adversidades que me ha puesto en mi camino Dios. Y esta lucha que estoy ahorita comenzando, sé que voy a salir adelante. De mi trayectoria estamos hablando de hace 35 años. 35 años hice mi debut como luchador bajo el mote del invasor. Hice mi debut en la ciudad de Miguel Alemán. Y de ahí empecé en las luchas preliminares varios años, porque antes la lucha libre era muy difícil para poder escalar. Pero siempre me llené de un lugar en las preliminares, tanto en las arenas chicas como en las arenas grandes de aquel entonces. Sí fue algo muy difícil porque en cuestión de la lucha libre, estamos hablando de la lucha libre de antaño, no era de que cuando, te estoy diciendo hace 30 años, hace 25 años, de que te daban una oportunidad, pues, batallabas mucho para una, para la estancia, estar allá, para las comidas, para la paga, más que nada. Pero tú era el orgullo de ser luchador y darte a conocer. En ese tiempo faltaba un refre. Yo luché en la segunda y ellos iban en la tercera. Y que me dicen, sube té. Y yo, no, 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 ¿cómo? El asunto que me suben y se queda el anunciador. Anuncia a los rudos y anuncia a los payasos. Dijo, y como técnico, coco rojo, coco azul y coco amarillo. Y como refre. Y se hizo un silencio. En ese tiempo, la arena 4 acuadrimos era a reventar. Y que los payasos gritan, ¡Cocolizo! Pero yo ya tenía el mote de Cocolizo. Pero ahí se dio a conocer. Y de ahí surgió Cocolizo. O sea, de ahí, da cuenta, fue una semana. No, la otra no. Sí, sigue la otra semana. Y así se fue, se fue. Y gracias al nombre de Cocolizo, o sea, me hice. Aparte que yo ya conocía empresas, pero como luchador. Este, pues se da cuenta que venía el promotor de Monterrey. En ese tiempo, el de la soli, cuando estaba recién inaugurada la solididad. Dijo, oye, ¿y ese pelón quién es? Dijo, no, es Cocolizo. Dijo, lo quiero allá en Monterrey. Y así se fue. Se fue Monterrey, se fue Torreón, se fue Durango, se fue Gómez, se fue Bajatlán, se fue Tijuana. Y así se dio a conocer Cocolizo. Y desde entonces, pues ya dejé de luchar. Sí luchaba cuando faltaba uno o algo. ¡Ojale, Cocolizo! Pero me enfoqué más en la feriada porque los solicitaban mucho a Cocolizo. Inclusive, yo siempre he dicho, yo nunca fui triple A, mas fui reserva de triple A. ¿Por qué? Porque yo siempre entrenaba en funciones de televisión o no televisión. Televisión no podía salir yo porque decía empadezcarse Toño Peña. Dijo, Cocolizo. Dijo, tú te paras a un ring, enardeces a la gente. Dijo, yo tengo a mi referee que es el más odiado, que es Tirante. Así que tú no puedes salir en esta función y sale Tirante. O sea, a mí siempre me detaban por ser más maldito que Tirante. ¡Colizo! Hola amigos de Hablemos de Lucha. Reciban un saludo de tu amigo El Villano Cuarto. Los invitamos a ver el programa. Vamos a un corte comercial. No te atrevas a moverle. Porque si le cambias, le aplicamos un martinete. ¡Salud! 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 Un diagnóstico oportuno. Somos Hospital México Americano, el complejo hospitalario más moderno y completo de Nuevo Laredo. Taller de Servicio Técnico La Fe. Los expertos en tecnología móvil. Te ofrece venta, reparación, activación, programación y desbloqueo. Contamos con venta de chips de todas las compañías celulares. Además, contamos con una gran variedad de accesorios para tu radio o celular. También liberamos código de usuario o parámetro de seguridad y desbloqueo de celulares desde 100 pesos. Estamos ubicados en Eva Zámano 1746, teléfono 187-0608. Búscanos en redes sociales como Servicio Técnico La Fe. En Facebook, Servicio Técnico La Fe. Y en Twitter, Taller La Fe. Taller de Servicio Técnico La Fe. Los expertos en tecnología móvil. Somos tu canal. Regresamos con más información. Estás en tu programa, Hablemos de Lucha. Quédate con nosotros. Hablemos de Lucha, 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 Lucha. Para ahí a Jonathan y pues para toda la racita, Adriana Jaramillo, Juan Puente y toda la banda de ahí, de la sucursal Guerrero. Para la porra de las Yolandas, un saludo y un abrazo. También para Isa Zavala y Rafa Zavala. El video completo, si usted quiere verlo, vayas a la página Hablemos de Lucha. Es un video que dura aproximadamente entre 15 y 20 minutos, ¿no? 20 minutos, la entrevista completa. Está muy interesante, se las recomendamos. La entrevista del tremendo Cocolizo. Y pronta recuperación para él. Ánimo, Cocolizo. Nuestras mejores vibras y estás en nuestras oraciones. Bien, pues vamos ahora a ver las carteleras que se llevan a llevar a cabo durante estos próximos días. Así que mi estimadito Carlos, si es estimadísimo Carlos, si tienes ya las imágenes ahí listas, por favor, ponedlas en pantalla para ir explicando. Y cómo se llevará a cabo. Tenemos una gran función para festejar al Día del Niño en la producción SXD. Viene Temblor, se va a enfrentar a su compadre Laredo Kid con Temblorcito. Y nos presenta una lucha de ficción, el Hombre Araña, Spider-Man, Iron Man, la Momia, el Hombre Lobo. Y vienen los dobles de los miniluchadores. Es una función especial para niños y esperamos que todo el mundo la disfrute. Los precios son 60 pesos y los niños entran gratis. La verdad, yo no quiero mencionar mucho a esta cartelera, pero ha causado mucha polémica. Ahí vas a estar tú, ¿no? La ex de mi estimado. Así, ahí vamos a estar. Y pues aquí vemos en la pantalla la de Papá Cantú. Promociones Cantú. Regresa el monstruo, Pentagón Junior. Lunes 25, abril 0, miedo. Pentagón Junior y Tejano, Laredo Kid versus el Mesías. Pagano y Fénix. Oye, va a estar muy interesante ver a Fénix contra Laredo Kid. Me gusta ese encuentro, ¿eh? La verdad me gusta. Y el de Pagano, ¿qué tal? Esta es la función inmediata, la de este domingo 24 de abril en la Arena Nueva Brasil. Los campeones de la FIL contra nuestros consagrados del norte. Precios populares también en la Arena Nueva Brasil. El costo es solamente 50 pesos. Los niños pagan 20. Y pues vamos todos. Yo los invito a que lleguemos a la Arena Nueva Brasil y festejamos el triunfo. De Monterrey, ¿no? De los consagrados. Sí, ahí por ahí está. Es buen luchador, ¿eh? Es buen luchador. Y enfrentándose a los malandros. Pues también va a estar el campeón de la Arena Nueva Brasil, Sebruy Junior, lo vi en la cartelera. Vayan y conózcanlo. Un luchador de casi dos metros de estatura que le ganó al señor Espantapájaros. Pues ahí están todas las opciones que usted tiene. Las más inmediatas se llevarían a cabo este domingo en la Arena Nueva Brasil. Y luego el lunes en Promociones Cantú en el estadio de Fútbol. Pues hacemos un llamado a todos los fieles y amantes seguidores para que se den cita. Y bueno, pues apoyemos la lucha libre local en sus diferentes escenarios que se llevan a cabo. A que nos demos cita para ver lucha libre. La Arena Nueva Brasil está en la Colonia del Maestro. Y es la calle Incas, el número... ¿Qué es el número? 77010. Colonia del Maestro. Por nuestra parte es todo, mi estimado. ¿Es falta algo más que quieras agregar? No, pues nada. Pues aquí estamos. Y pues respondiendo rápidamente a la pregunta que me hizo hace rato don Javier. No voy a pisar la Brasil hasta que el promotor de ahí me pida una disculpa. Ah, caray. ¿Qué tiene bajado? Porque te ganaron el campeonato. ¿Ocupas una disculpa por la Rafa? ¿Eres un estandarte en la Brasil? No, así nada más. Por haber rapado a Rafa Larumbo ocupas una disculpa. Por haber perdido el campeonato con Sebrú ocupas una disculpa. No. La pregunta ahí está en el aire. Doctor Roberto Monreal, este, la verdad, este, no puedo yo creer que uno de los luchadores más rentables, la verdad, porque... Y que es de su empresa, de hecho. Es como la conjolí de todos los moles, en todas las arenas, lo vemos, casi en todas las arenas de lucha libre está programado este señor, y no está en la Brasil, en tu casa no estás programado. ¿Hay alguna rencilla ahí con el promotor? Pues ya lo dije, hasta que me pide una disculpa, yo voy a pisar lo que es la Arena Nueva de Brasil. Pero es tu casa, ¿no? Ahí entreno hoy, pero no me va a ver ahí luchar, hasta que él me pide una disculpa. ¿Hay alguna discordia con los luchadores que está programando él? Solamente hay uno, que es Black Hat. O sea, mientras se siga programando Black Hat ahí, ¿no entras tú? No, hasta que él me pide una disculpa. Hasta que el promotor te pide una disculpa a ti. Bueno, pues vamos a ver qué tiene que decir a esto el doctor Roberto Monreal, esperamos que nos pueda dar, vamos a darle el derecho a réplica y que él nos pueda decir también ¿Vale si Rafa Larombe se disculpa contigo, no? No. Rafa no me ha hecho nada, tú tampoco, Javi. Correcto. Pues ahí está el promotor Roberto Monreal, un llamado para que acá alguno de los luchadores esté más consentidos de la Arena Nueva Brasil, pues pueda ser nuevamente programado ahí y podamos verlo próximamente. Gracias a nombre de todo el equipo de trabajo, muchísimas gracias por habernos acompañado, no se pierdan en la tarde, en la noche, perdón, el programa La Voladora Night Show, comandado por el buen Tony Rodas, por nuestra parte es todo a nombre de Don G.B. Sánchez, el espatapágaro, su seguro servidor Rafa el chatelarombe, le damos las gracias, quédese el programa nuevamente y mañana Papacho Show con mi buen amigo Tololoche. Gracias, pasen. El programa de Superboy. Un enorme fin de semana. Mis aves del terror. Gracias por acompañarnos, te esperamos la próxima semana con mucha más emoción. En este tu programa, hablemos de lucha. Hasta la próxima. Lucha ya. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.